¡Vaya! 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 ¡Vaya con la fuga! Mami, no tiene nada de buen. Mira, yo sé que te trompeté. No, yo. Ya, ya váyase para allá ¡Ay! Váyase para allá, chiflado ¡Moléstale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ti a Testing chau 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, pero no de las cosas! ¡Dale! 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 ¡Dale la foto! No lo peces ¡Dale! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, salta el otro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Déjalo! ¡Ese apago, querés! ¡Ey, ya corre Durdo! ¡Nomás correle y ya te labro! ¡Correle para allá y te labro! ¡Sobres, dale! ¡Sobres! ¡Sorre! ¡Ahí está! Ya ahora si... ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡NOOOO! ¡NOOOO!! No, ¡no, no, no! ¡NOOOO! aahhhh quítelo, quítelo no me lo pames no aah mi pierna pues mi pierna pues quítelo como que agárralo aahhhh 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos a cuidar! ¿Tiene que hacer un chame? ¿Está aquí y se pergunte? ¿Está aquí y se pergunte? No, 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 no... ¡Vamos a cuidarnos! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Tenemos que irse! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Vamos a cuidarnos! no yo 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 un cachillo no yo yo un cachillo el cachillo no 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 tí 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 el carú ¿Qué es eso? ¡Miscil la antena! ¡Miscil la antena, ¿eh? ¡Vale a ver! ¡Es un mouton! ¡Vamos a ver! 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 Que ver Jestú. ¡Attachez-vous! ¡Attachez-vous! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡ reliable,Cómo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no.